Primer día de la campaña de vacunación contra la gripe en el Centro de Salud de Altavix y primeras colas. Los más madrugadores han acudido fieles a la cita, llevan muchos años previniendo la enfermedad y no quieren darle tregua. Yo llevo ya al menos 10 años poniéndome la vacuna y me va muy bien, porque desde luego los inviernos los paso muy bien y me protegen bastante. Hago un resfriado y tal, pero gripe no he pasado nunca. Llevo tiempo sin pasarla. Me va muy bien. Yo todos los años me la pongo, todos los años, porque eso es muy bueno y no me he cogido ningún constipado. ¿Cuándo usted es sintrón? No. ¿No toma sintrón? No. ¿Diabética, hipertensa? Nada. Nada. Muy bien. Si te hagan la identidad, yo lo entro de una. No. Lo que está es sin frotarse. Básicamente hay dos tipos de vacunas, atendiendo a la edad de los pacientes y a las enfermedades que puedan padecer. La gripe es una enfermedad viral que todos los años ocasiona un incremento cada vez mayor de bajas laborales, de asentismo laboral. Entonces se recomienda prácticamente a la población de riesgo, que puede ser mayores de 60 años, enfermos crónicos, cardiovasculares y sobre todo respiratorios y diabéticos. Y luego hay ciertos grupos de riesgo, gente que trata con, en ambientes con mucho tránsito de personas, se recomienda también utilizarla. La Consejería de Sanidad ha destinado 53.600 dosis al Departamento de Salud 20, en el que se encuentra Elche, idéntico número al del pasado año. Lo pido todos los años, porque yo soy una señora que lo pillo todo. Y como lo pillo todo, eso no quiero pillarlo. La gripe no la pasa nunca, desde luego. Ya veremos este año, que dicen que viene tan mala. Y es que esta temporada los expertos alertan de la llegada de una variante muy virulenta de la enfermedad, procedente de una cepa australiana, que preocupa entre los sectores de riesgo, pero no asusta. Las ventajas de la campaña bien valen seguirla. Un pinchacito y un otoño tranquilo. Hasta principios de diciembre tienen su fita con la bancuna antigripe en los centros de salud de Elche.